¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más de su canal vecino político. La crisis en Nuevo León está causando estragos y Samuel García ya hizo un plan el cual va a garantizar el suministro de agua potable a toda la ciudadanía hasta el dos mil cincuenta pero esto lo anunció a través de una conferencia donde como podemos ver señala porque las altas temperaturas y la sequía que están afectando a México y el mundo tienen una razón nos toca hacer algo al respecto sin embargo de verdad se voló un poco la barda porque hasta parece que su plan maestro es acusar a la gente que se baña dos o tres veces por día y casi casi está pidiendo duchas de tres minutos incluso hasta acusa a sus familiares de tener duchas de hasta veinte minutos y que esto no puede seguir sucediendo así que el plan maestro de Samuel García amigos es básicamente cuidar el agua y prepárense porque entre eso también vienen multas sanciones y reductores a los ciudadanos de Monterrey eso sí ya no hay que echarle la culpa a los gobiernos anteriores que entregaron concesiones a las empresas privadas aunque se echó el saco que ya habló y negoció con las empresas con toda la industria para que proporcionen agua concesionada a la población de Nuevo León cosa que no señaló ni agradeció al presidente Andrés Manuel porque él gracias a él es que estas empresas se han sumado a brindar este vital servicio al pueblo de Nuevo León pero vamos a escuchar a Samuel García y su super plan maestro para garantizar el agua hasta el dos mil cincuenta que la naturaleza nos está cobrando factura hoy Nuevo León la está pagando muy caro quiero decirles que al día de hoy estamos viviendo un problema muy grave de falta de agua de escasez de agua sencillamente las presas se secaron el acuífero está abatido los pozos no dan abasto porque el acuífero pues ya le queda muy poco que dar no ha llovido ni la mitad del promedio los últimos cinco años y el calor cada vez está peor por si fuera poco cada vez somos más en esta ciudad somos víctimas de nuestro éxito como hay empleo hay trabajo cada vez nos llega más gente más la natalidad propia de los neoloneses estamos creciendo mucho y llevamos décadas de gobiernos que no vieron a futuro que no planearon y que no tenían una proyección hídrica tenemos un plan un plan maestro un plan maestro a dos mil cincuenta que te sugiero lo revisa detalle con tu familia con tus hijos yo no le voy a dejar al siguiente gobernador o gobernadora una crisis hídrica tuvimos que de manera urgente actuar y hacer lo que no hicieron en 30 años buscar nuevas fuentes al haberse secado las presas echamos a andar pozos someros y una vez empezar los profundos adquirimos un avión y tenemos prestado uno de la fuerza aérea para bombardear nubes y que el agua caiga justo en las cuencas y en las presas que queremos que llegue el vital líquido hemos reparado fugas diario hemos cambiado medidores hemos puesto reductores en casas que abusan en el consumo obviamente y muy importante acuerdos con la industria con el sector agrícola para que de manera temporal espero este verano nos cedan volúmenes de agua para abastecer el déficit de 30 por ciento que tiene la ciudad pero ahora la pregunta es qué vas a hacer tú qué va a ser la industria qué va a ser el sector agropecuario para todos juntos cuidar el agua porque insisto no se trata de sacar más agua no se trata de acabarnos la última gota de cerro prieto no se trata de triplicar los ductos del cuchillo la pregunta es cómo hacemos más eficiente su consumo es una paradoja es una ironía que siendo nuevo león un estado semidesértico sea el estado que más consume agua de méxico más que tabasco y chapas donde sale a borbotones es inadmisible que consumamos más que el promedio mundial más que el promedio del país vayan a ver león saltillo torreón el consumo es entre 90 y 120 litros diarios por persona en esta ciudad semidesértica el promedio del neolonés del regio es de 160 litros casi el doble porque la diferencia pero hay municipios inclusive que consumen el triple del promedio nacional y me refiero puntualmente a san pedro ya santiago ahí se dan el lujo de tirar de desperdiciar el agua y esto le tenemos que entrar todos parejos en nuevo león la industria debe dejar de consumir agua potable y migrar al agua reciclada migrar a procesos productivos mucho más eficientes donde no se tire agua que hoy ocupa el ser humano pedreras refresqueras cerveceras acereras y toda la industria de nuevo león tiene que dar ese paso al frente no sólo cediendo agua lo cual agradecemos sino cambiando procesos productivos para cada vez más usar menos agua usar productos nativos regionales que no requieran tanta agua o simplemente reflexionar de la cosecha y de la utilidad si toda el agua que se consume equivale o vale la pena para la venta esa creo que es una reflexión muy seria que no sólo nuevo león el país entero debe reflexionar porque también hay estados que tienen la bendición del agua michoacán tabasco chiapas pero como están siendo corresponsables con esa agua con los estados del norte que hoy sufrimos como sonora chihuahua y nuevo león se han puesto a pensar cuánta agua consumen al día cuánta agua tiran o derrochan en la regadera hemos sido realmente críticos unilateralmente de cómo usamos el agua yo tengo inclusive familiares que sus duchas son de 10 o 20 minutos eso ya no puede seguir menos aún ciudadanos que se dan el lujo de bañarse dos o tres veces al día simple y sencillamente porque en la ducha es donde más se tira el agua hagan el siguiente ejercicio por cada 10 minutos de la regadera prendida se gastan 200 litros de agua estamos hablando de 20 litros por minuto tan sólo dimensionemos el ser humano consume entre 90 y 100 litros de agua cada 50 días y en una bañada de 10 minutos 200 eso es lo que hay que ponernos a pensar todos los días que abrimos la llave que regamos el zacate que bañamos una mascota o que simple y sencillamente queremos nuestra banqueta mojadita eso ya no se puede es insostenible y más importante aún cómo le exijo al gobierno al sector agrícola al sector industrial si yo como ser humano no cuido ni el agua que yo mismo consumo qué ejemplo le pongo a mis hijos yo hoy no tengo pero ya que los tenga vienen grandes lecciones de vida sobre cómo se debe cuidar el vital líquido que nos da vida a todos se necesita de un consejo técnico apolítico sin color que analice y decrete una tarifa progresiva México es un país muy desigual sin duda Nuevo León también sufre de desigualdad hay segmentos que subir un peso la tarifa sería un crimen pero hay otros y a eso les quiero dirigir el siguiente mensaje que para ellos la tarifa es exageradamente barata para los desiles más altos de Nuevo León el agua está regalada tenemos que buscar una tarifa progresista para que a nadie se le ocurra tirarla y para dejar de tener un agua que para un segmento sea tan barata que no le duela en el bolsillo y por eso vendrá todo un sistema también de cuidado de sanciones de multas y de reductores porque no por ser pudiente tienes el derecho o privilegio de tirar el agua y a otros les falta será que su manera amigos de justificar el alza de impuestos además de anunciar sanciones reductores y multas a quien tire el agua que es correcto pero volvemos a lo mismo que ha hecho Samuel García con las industrias refresqueras cerveceras para que apoyen a esta causa al pueblo de Nuevo León que nuevamente les digo no ha sido Samuel García el que se ha puesto las pilas en este sentido sino fue el propio presidente Andrés Manuel quien en su conferencia anunció y les pidió a estas empresas que apoyen a la ciudad de Monterrey pero de verdad que este plan maestro de Samuel García cae en la risa en la burla cae yo creo que en la falta de verdad de investigación de tener a las personas asesores correctos que le puedan dar o brindar un conocimiento amplio de esta crisis para que puedan enfrentar de manera más adecuada y correcta no solo enfocarse en que el pueblo tiene que cuidar el agua porque eso está más que claro lo tienen que hacer todos lo debemos de hacer por eso para mí este anuncio realmente fue más como para desajenarse un poco de o quitarse la presión de la responsabilidad que tiene como gobernador que aunque los otros gobernadores hayan cometido o hayan entregado concesiones de agua a las empresas creo que a él le corresponde solucionar ese problema y seguir brindando este vital servicio a los ciudadanos de Nuevo León así que amigos esta es la noticia que tengo para ustedes escriban sus comentarios que piensan de esta propuesta que tiene según Samuel García los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita y si el video fue de su agrado regálenos ese like que nos ayuda a crecer y hacer más grande esta comunidad también los invitamos a los canales Pregoneros 4T Noticias y Politiquero por mi parte es todo amigos nos vemos en una próxima transmisión es cuanto chau 10 10 11 12 14 15